Realmente nos sorprendimos, no es la primera vez en la tercera corte y en todas nos sorprendió la cantidad de gente interesada en cursar la carrera y lamentablemente para ajustarnos al cupo que decía la carrera, que son 30, hubo que dejar mucha gente afuera y eso es bastante incómodo, por eso nuestro compromiso es continuar con esta carrera en un futuro. Ya está incorporada a la Junta Académica gente más joven, que seguramente van a seguir llevando adelante este proyecto y en corte sucesivo la gente que va afuera se podrá inscribir. ¿Cuáles son los temas generales que se van a estar trabajando en esta especialización? Son muchos y todos están relacionados con la clínica médica de perros y gatos y que atienden a los distintos sistemas del organismo y relacionados con sistemas y con enfermedades frecuentes tanto en perros como en gatos. Recuérdenos por último, profesora, ¿qué duración tiene la carrera? La carrera tiene duración de un año y medio y un año y medio en el dictado de cursos y se le da seis meses más para que elaboren el trabajo final. Y me gustaría decirte que desde la primera corte participaron docentes de acá y esos mismos docentes son ahora quienes participan en el dictado del curso y eso para nosotros es muy alegador porque hemos ampliado el cuerpo docente, no solo con docentes externos que son reconocidos en las distintas áreas temáticas, sino también con docentes de nuestro departamento, así que para nosotros es un orgullo y es muy importante.